uno por ahi otro por ahi otro por ahi otro por ahi hola que tal chicos soy Kiddler y estamos de vuelta con 7 day y hoy vamos a seguir con nuestra aventura apocalíptica de muertos y vivientes y dentro de sangre bueno pues prosiguiendo en los derechos frágiles ah si más tengo rota una pieza cual será la que tengo rota mmmm cual será cual será cual será cual será cual será cual será esta puede ser mmmm si pero no me se cual es la que tengo que reparar yo creo que es puede que me hago lo nuevo ahora vale bueno chicos pues tenemos que fabricarnos nos tenemos que interesar subiendo lo del cuchillo para poder fabricarnos uno de animal superior que ahora mismo lo tengo a nivel 2 a nivel 3 me falta un boquillo y hacernos la pistola vale hacernos la pistola pero me faltan parte de pistola o no es revolver me faltan parte de revolver así que ahora mismo lo que vamos a hacer es hacer misiones vale hacer misiones a mocho para pillar ehhh la pistola cuanto antes vale perfecto madera planté planté no han crecido no han crecido voy a por un poquito de madera vale y ahora vengo para ir a las misiones mientras envío algo de hierbas para poder reparar ehhh para poder reparar lo que llevo lo que llevo y vamos a guardar esto antes de nada y y afuera hay un zombie ahí esta pobrecillo no tengo vale venga chicos voy a por madera y ahora vuelvo así mientras pillo algo de hierba para poder reparar lo que llevo puesto recordad plantar árboles eh tanto en la vida real como en el juego la deforestación es un problema para todos y así si pillamos ehhh semillitas las plantamos así siempre vais a tener madera disponible al lado de nuestra base es muy importante y encima tenemos aquí ehhh metal uuuuuh que guay vamos a apuntarlo aquí prácticamente tenemos dos menas de metal a ver os digo mirad que fácil es ver la mena de metal esto es barrón esto es metal y esto puede ser piedra u otra cosilla pero lo marrón es el metal veis yo lo apunto y pongo metal 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 también os puede ver a ver la casualidad de que encontráis por la zona eh alguna cueva alguna mina abandonada aprovecharlo eh mira allí lo que hay una horda mira 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 Ese ahí, ese ahí Ma mía, ¿cómo os parte el pucho cuchillo? ¿Qué más murieron de sangrado? ¿No hemos de sangrado? ¿En serio? ¿No? Ma mía Me mola Bueno, no han dado algo de munición, eh, che Tampoco podemos pedir No, toma Ha sido Cosar y cantar Un chucho Odio los putos perros, eh No sé por qué, pero en todos los juegos de zombie los perros son unos putos ascos Bueno, vamos a seguir Aunque en este juego no hay nada Más peligroso es un jabalí Uf, los marranos aquí son peligros Bueno, y los osos Hay que decirlo todo, pero En plan animales pequeños Si los perros son Joputa Los marranos son peos Lo cierto Este vídeo Lo estoy grabando A pesar de que puse En los anteriores Una Una noticia de que quería Que participáis vosotros Digamos que Cambiándome el juego Con votaciones Lo estoy grabando A pesar de que dije que no iba a grabar Porque al que no publique el vídeo Y vea la redacción No hará el cambio ¿Vale? Así que cuando Ya empiece con el cambio Siempre y cuando Vea yo participación En ese vídeo ¿Vale? Si veo que Eso llega Si se hace Lo diré Y aparte que lo pondré En la descripción ¿Vale? Mira, esto es ¿Carbón? No, esto es piedra No me corriente Vale Me cojo todos los arbolitos Y me piro Antes Antes los plantos Me voy, ¿vale? Vale Se me ha roto Bueno, vamos primero A echar aquí madera Vale Poner Un puñadillo Así más o menos Venga Y aquí también Que no sé cómo estamos En madera Aquí también He hecho un puñadillo Bueno, aquí lo tengo desactivado Porque no tengo nada Para hacer Aquí tenemos esto También hecha un poquito De latón Vamos a activarlo Ah, está activado Calla, está activado Y vamos a reparar Nuestro Amiga Hacha Nuestra Amiga Hacha ¿No tenía yo aquí Aquí de reparación? Tenía un montón Un montón Tenía Un puñadillo bueno Esto se parece un bucador Y mira que digo siempre A ver si pone un bucador Eh, que me quemo, que me quemo, que me quemo Que me quemo, que me quemo Esto sube encima de la cama Eh, en serio ¿No tengo los kits de reparación? ¿No lo tengo? Joder, aquí tan Mamma mía Si un perro me muerde En serio, eh Vale, vamos a dejar aquí esto Aquí el agua y esto Y las pastillas Un botón de comida Vamos a comer un filetico Son las 8 ahora mismo Bueno, así que aún queda 10 por delante ¿Qué más? No tengo nada para reparar Vale, la bicicleta está abajo Uy, no sé Algo Bueno, sí, sí Tengo que reparar Tengo que reparar todo esto Esto, esto, esto Y esto Venga Reparar 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 Y esta vez Y reparar Venga Todo reparado Perfecto Y hemos subido al level creo yo, ¿no? Sí, sí Hemos subido al level Bueno A ver Estoy deciso, ¿eh? Creo que voy a subirme lo de Lo de sacador consulta Para tener mejores botines Sí Que me den Obviamente mejor el libro O mejor el libro Que tengo que darme Para poder aprender todo Bueno, pues Las flechas Que creo que me las he quitado En medio las flechas Sí Y si no fabricaré No, es que la he La he guardado por ahí sin caray Ah, pues no Se ve que me he quedado sin flechas Pues sí Me he quedado sin flechas Parece Qué vida es esta, ¿eh? Y si tengo flechas No la veo Como suele pasarme siempre Si tengo flechas No la veo Me cago Nada Vamos a Vamos a esa flecha Venga, vámonos Tengo flechas La estoy fabricando Y mientras A mí está que haciendo Ahí poco a poco Vamos a ver No tengo una misión ¿Dónde tengo la misión? Yo tengo una misión Por cierto No sé por qué No me salen las misiones ¿Veis? No me sale A ver, está ahí Porque tengo ahí La exclamación Pero Será un bug De que cuando Entra y salgo Me quita la misión El jodido No sé por qué Me quedo un poco Anodadado Pero sí Me la quita No sé Vale, pues aquí De animal Harder ¿Por qué hay que Entrar en serio? Vale, lo que hay por aquí Que yo me asome Vale, me voy Que hay un coche Lo digo Lo cojo por sí Porque cuando reinicie el mapa Puede pillar Doble adulto ¿Veis? Que he dicho yo Voy a desarmar el coche ¿Vale? Porque son piezas Que van a ser me faltan El buzón También Tú vayas Y encima Herramientas de calidad Hierro en nivel 2 A mí es una pena Vale El coche me lo he comido Se nota que tengo ya La herramienta en nivel 4 Pues Pues Coño Digo ¿Pisa madera o algo? No se va a coger Pues Nada Vamos a ir para abajo Arcilla Al final Al final Lo he girado todo Venga Vamos a mirar esto rápidamente A ver qué es lo que tiene Tendría que haber perro Vamos Si hay eso Le va a haber perro seguro Venga Parió Lo mío Pero sería Hulk ¿No? Me he aguantado Un montón De atitas ¿Eh? Aquí va a haber perro por todo Madre mía Este juego Por ponerme una casa llena de perro Si usted traiga una Una pistola Hostia Es igual Es clavada Que hay En el campo Habito Se ha Espaneado Aquí Hijo de puta Son que cabrones Macho Que puto cabrones ¿Eh? Claro Los perros Como no se ven Se pueden espanear Donde ellos quieran Que cabrones Tío Madre mía Esta casa va a ser peligrosa Muy peligrosa Muy peligrosa ¿Esto son semillas? Maíz Bueno Sigo mirando la casa Para ver qué es lo que tiene Vamos Esto huele a embocada Que echa para atrás La madre Que me parió Esto huele a embocada Que echa para atrás Si lo estoy viendo Por si acaso Tarta de queso De calabaza Bueno Tiene que estar bueno ¿No? Digo yo Vamos a ver Otro 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 Un cerdo Ahí viene Le he hecho Insaquil Tú Migo La serpiente Pero Habéis oído A la serpiente Reventar Un tabique Colega Habéis oído A la serpiente Reventar Un tabique Estamos Locos Que ha reviento Las puertas De la serpiente Tío Me he puesto A tonuda Me han dado Esto Vale ¿Qué puedo Le dan aquí De comer A los Bichos Tío Si es por ahí No por ahí Por aquí No Pues Ahora salgo Ahora salgo Mami Mami Hijo Liga Esto Debo subir a pegamento Hay hueso Bueno A ver si solo vean aquí pegamento Nada Nada por ahí Venga Nada por ahí A ver si hay parte de pistola Nada Mami Para encontrar parte de pistola En serio Uf Esto suena emboscada Uf Bueno A ver Lo que me hacen Tengo algo Un marrano Ya está Ya estamos muertos Un lobo en serio Un lobo en serio Un gordo Mamma mia Es que odio los perros Odio los putos perros Los lobos Los putos animales En general aquí En el juego Por eso Una buena pipa No, 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 no Me meto Porque la pipa No la tengo en su vía Mamma mia Hijo de su madre Me han quitado Si Me han quitado un montón De nivel Eh Nada Menos mal que no he empezado La misión Si no No verá La pierdo Bueno Voy para allá Al día me atiro O no que yo Que me he equivocado De munición O imaginais Presentarme allí Con munición de pistola Más de coger munición De rifle Hubiera sido una risa Muy guapa De hecho Tengo poca munición de rifle En fin Vamos Vamos Me voy a dar una risa De caracol Voy para allá Quiero decir Que el tío Que ha puesto la casa ahí Es un verdero hijo de puta El que ha puesto la casa ahí Es un hijo de puta Con todas las leyes ¿Tú crees El cabrón La casa que ha puesto? Mamma mia Vamos a ver ¿Dónde está ahí? ¡Uh! ¿En serio me va a matar al perro? Mamma mia Esto va a tener la pata abajo ¿Eh? Nada Esto va a haber muerto Qué hijo de puta El perro ¿Eh? Bueno Ahora vengo chicos Mamma mia Esto me da una pereza Y esto es Esto es lo mío Porque no me ha venido Primero con un arma Y que sabía yo Que Digo Va a haber que una embocada Seguro Seguro Me quiero hacer flipado Porque no me había cogido algo No Ya no me llevo nada Ya sé que está ahí La arma Ya voy Cojo y ya está Pero para que veáis Como un Pero es verdad que Aquí ahora mismo No llevo nada de protección Como un cabal y un perro Te ponen que joder la vida Tela Y claro Como no llevaba tampoco nada Cuando he ido para allá la segunda Pues Me han comido vivo Ya está No pasa nada No pasa nada Le he perdido un montón Un montón de Experiencias Esa puta madre En fin Y ahora mirad Mirad lo que me encontré De entrada Parte de pistola Se caga la pata Bajo Que cabrones Buscando parte de pistola Y ahora hay parte de pistola Le caga la perra vieja Mamá mía De verdad Es gilipollas Que hay nada más que Tres perros Un jabalí Un lobo Mamá que sea Que sea aquí Jumanji ¿Qué hay que hacer aquí? Un jabalí Un lobo Dos tres perros Y un gordo Bueno Mientras que Ahora veis lo que Lo que voy a hacer Toma ya Ahora veis lo que Lo que voy a hacer Voy a mirar Esto por aquí La interna Voy a activarla Esto Nada Roto Y para arriba Esto me da miedo Venga No hay pájaro Deja de salir Tío ¿Y esto? En fin Venga Vamos a reiniciar Todo esto Voy a pedir Una cosilla Vamos a hacer Lo que pueda Vale Vale Una fina Y ya está Si Venga Para que recamos Un poquito más de espacio Venga Vamos a reiniciarlo Y Te pegas a la zona Vamos Que hay que Si o si Que he reventado Todo Pues venga Voy a limpiar Rápidamente Mamma mia Tío Que polla Are tú Donde Tengo Atoñado A ver Si que no No tengo Caco Y encima Tengo Traumatismo Tenga La parra Como odio Es Un animal Tío Madre mía ¿Hubiera aquí Algo para curarme? Verifico Lo he Lo he Reventado Vamos a dejar Descargado ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos marranos Aura? Mamma mia Cabrones Dos marranos Tío Dos putos marranos ¿Quién tiene dos marranos Mecíos ahí en su casa? Tiene que dar la pata abajo ¿Quién tiene dos putos marranos en su casa? ¿Eh? Venga Tuvete de ver cinco Perfecto Eh... ¿Y el lobo? ¿Y el lobo? Había también un lobo, colega. ¿Había también un lobo? ¿Me ha levantado un lobo? ¿Tiene un lobo? ¿Mismo está ahí adentro, el lobo? Vamos, ponerme un puto lobo. Es que es muy cabrón para ponerme un lobo antes. Por si acaso, me fui una. Que me ha vuelto dado. ¿Ya está? ¡Mamia! ¡Qué desastre, eh! Y mirad, no he recuperado toda la penicia que he perdido. En fin. ¡Mirad! La armadura no te adelantiza cuando en combate. Y me han dado también el... Mira, la mira de ASIC. Viene bien para la pistola. A ver... Mira, perfecto. Eso por la cabeza. Bien. Y no he pillado ninguna infección, que podría haber sido peor. Podría haber pillado infección. Esto es... Vale. Toma ya. Me detaca de calidad. Y esto. Muy bien. Pues venga, chicos. Vamos a entregar a la misión. Ya veréis un poquito más adelante. Nos voy a llevar la pistola. Como ya prácticamente con lo que voy a ir a cuchillo y a pistola. Porque cuchillo mata. Pero la pistola, en caso más traemos. Y luego la munición de pistola te la dan regalad. Sinceramente. Es que le la dan regalad. Cualquier droga de la pistola. Luego es fácil de fabricar. Por eso, yo creo que la pistola es una de las armas más versátiles del juego. Y la verdad que a mí me encanta. Yo siempre he ido a pistola en el juego. Ya sé que... A ver, tengo las K para casos excepcionales. Pero la pistola... Mira. Ve que vale en todo el juego. Porque planta y montones de árboles. Y están creciendo las dos. Venga, vamos a tragarla. ¿Qué me da? ¿Veis? Ahí tengo. Munición de pistola. 100. Listo de caza. Modificación de desoporte. Conjunto de rabitas de habilidad de fabricación. O conjunto de gatillo. Me hago esto. Porque la pistola me dan un montón. De munición de pistola. Y prefiero... Y prefiero comprar algo para subirme la... Para poder fabricar más cosas. Mira. Busca 235. Venga, busca. Vamos a venderle... Vamos a venderle... No tengo nada... Vamos a tirar esto aquí. Va a llenar una serie de mierda. Vamos a la base. Vamos a guardarlo todo. Mira. Uniforme de batalla. Vestir. Este es... Este es peor. Y... A ver si tiene algo para comprar y que no venga bien. Sobre todo cosas para mejorar la... No tiene nada interesante. Nada. Tiene olla. Tiene efecto de agua. Un esquí de reparación. No. Venga. Le he comprado pegamento. Que me da... Me da... Pereza fabricar pegamento. Sinceramente. Que sí. Que me estoy ganando el dinero. Que luego me voy a... Me voy a hacer falta para comprar la moto. Pero que la moto luego me voy a fabricarla. Venga. Vamos a la base. Creo que nos vamos a fabricar la pistola ya. ¿Vale? Veis. Tengo ahora mismo. Pues toda esta munición en pistola. Que no está mal. Luego tendré muchas más. ¿Vale? Porque entre que la que puedo fabricar. Y la que me van a dar. En los... En los drabos y todo. Se pilla bastante pistola. Se pilla bastante... Bastante munición. Eh... Venga. Vamos a cosillas. Y ahora vamos a... Hacer en otra casita. Vamos a abrir esto. Para ver lo que nos da. ¿Vale? Eh... Vale. Comparamento electrónico. Perfecto. Eh... Herramientas de chamamento. ¿Vale? Y con la copeta. Bueno. No sé si... No voy a usar la copeta. Pero bueno. Eh... Ahí está. ¿No? Venga. Esto me veo uno. Aquí el resto lo guardo. Que me voy a fabricar la pistola. A ver. El revólver pedía... El revólver... Revólver... Revólver. Pedía cinco piezas. Hierro forjado. Cinta de embadar. Polímetro de chatarra. Venga. Voy a coger la cosa. Ya me la tengo quieto. Interesante. ¿Os acordáis lo que os dije de la... De la... De la chillona? Venga. Vaya a verlo. No es algo instantáneo, ¿eh? Os lo... Os lo digo. Lo mismo pasa un día esto. Pero... Veréis como ahora aparecen más chillonas. Debería. Tampoco he puesto mucho. Habría que poner un montón más. Para que suba el porcentaje de que aparecen las chillonas. De que aparecen las chillonas. Mirad. Venga. Nivel cinco. No nivel seis. Porque nivel seis. Esto lo consigue cuando lo dropean. ¿Vale? Si la calidad es ahí. Te la dan por misión. O por drop. El máximo que podemos aplicar es nivel cinco. Lo cual es una putada. Pero bueno. El mismo... La ley de Murphy... Eh... Dice que ahora que yo me he fabricado una. Visto la de nivel cinco. Me van a dar una de nivel seis ya mismo. Ya veréis. No falla. Voy a fabricar el bolsillo de estos. Ahora podéis dar más cosillas. Y el otro es para armadura. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Puedo hacer? Ah, no. Me ha asustado. Le eché. Aguja de hilo de nivel siete. Ah, volumen siete. Me ha asustado. Digo, no puedo hacerse fabricar. Este me pide piezas mecánicas. Y quiero costura. Vale. También. ¿Por qué no? Venga. Tengo un montón de piezas mecánicas. Venga. Fabrico esto. Me lo pongo. Y lo vamos. Mira. Aquí está todo. Qué guay. Modificadores. Vamos aquí abajo. Aquí está. Aquí va ya. El puntillo de base. Me falta ya una mira por dos. Me falta ponerle alguna linterna. No tenía una linterna para... No. No tengo una linterna para armas. Luego ya me la darán más adelante seguramente. Y esto también es una gilipolle. Me aventura. Yo creo que no le vale a la pipa. No. Es para fusiles. Para rifles, fusiles. Esto sí le vale. Pero no se lo voy a poner. No creo que ahí sea automática. Es una mierda que sea automática. Son de las 8. Pues de guay. Ojo macho. Qué hora. Ahí se ahora ha pillado. Hace misiones. Aunque tengo la pistola. Mirad cómo me ha quedado todo con los bolsillos. Solo me quedan estos espacios. Y es puerto bolsillo único. No es puerto bolsillo doble ni triple. ¿Veis? Todo tiene su bolsillito. Como ya puedes aplicar bolsillo doble. Va a ser un puntazo. Bueno pues. Vamos a hacer algo. Son las 8. Van a ser las 9 ya. Joder. Veo si puedo hacer la misión. Aunque ya está corriendo. No. Es que me va a pillar. Vamos a entrar aquí al lado. ¿Os acordáis que entramos aquí? Cuando llegamos. Ahí. Me pone el full list. Vamos a ver si se ha establecido el loot. Venga. Vamos a verlo rápidamente. Vea. Me ha muerto. Vale. Si se ha... Vea. Está todo. Vea. Pintura. Qué asco. Pintura. A ver aquí lo que hay. Ah. No se ha establecido aún. Si ya está los zombies. Pues no se ha establecido el loot. ¿Eh? Alicia, Mike. Aquí sí. O tal vez si está... Ahí también. No. No. Si se ha mirado antes. Lo mismo si está... Si está estableciendo ahora o algo. No sé. Bueno. Voy a formar todo esto. Que gratis. Lo odia. Vamos a sacar la pipa. La 10 ya. Uh. Cuervo. No son cuervos. Que son buitres. Aquí debería poner una puerta. No está golpeando. Está adentro. ¿Veis? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? No sé si ha llegado a crear zombies. No. No ha chillado. No ha chillado en plan para llamarlo. Voy a poner puertas, ¿eh? Voy a tapear toda la base con una mierda que se metan dentro. Yo creo que tenga fuera para poder hacer lo que hay que hacer. Mira. Voy a hacerlo. Voy a ponerlo en todo esto y demás. Yo también voy a traer a los zombies. ¿Qué se oye? Ah. La mierda de esto. Pon. 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 Mira. Se me ha ido. Coño. Buah. Que no veo una mierda. Esto ya le he tapado. Vale. Vamos a reparar esto. Por si acaso. Venga. Esto por aquí. Me gusta tenerlo todo así. Arrado para poder, digamos que. Observarlo todo. Asomame. Si hay alguno que viene a dar por culo. Por cierto. Ah. Me ha vuelto a salir los zombies de aquí arriba. Ya no se. Ya no debe, ¿no? Pero está bien, hombre. Vale. 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 Lo doy. Lo doy. Lo doy. Vamos. Vamos a salir con el arco. Le tenen que venir de frente. Si no, lo eché. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Mira. ¿Oí? ¿Oí? ¿Cachillona? ¿Qué os he dicho? No falla. Aquí no falla, chicos. Vale. Si yo ahora se le llama a sus amiguetes. Y yo, a reventar. Vale. Pastihard. No pasa si no, partihard. ¿Qué os he dicho? Yo. Y así enviamos experiencia. ¿Ahí está? ¿Aquí? Mamia Esto a lo mejor tengo que quitarlo, ¿eh? No es una mierda Por eso, si conseguí aguantar la chillona un poco Y pega uno cuando chichío O empieza a atraer zombies que da gusto No, como todo, hay chillío que trae más zombies Y chillío que trae menos zombies Pero por lo general, esto así con mucha luz Como yo estoy poniendo ahora También para que se vea bien, ¿vale? Así, con mucha luz Que se vea bien todo Es como atrae más a la chillona Todo bien iluminado También para que vea quién viene Y quién no viene, hombre Aquí Otro No sé si le puedo afastar, pero bueno Poner Hay otro Hay otro Venga La luz La luz o la calor tienen que estar concentrada Lo que pasa es que yo estoy poniendo esto para poder ver el rayador No te da a oscuras, coño Como estamos Estos todos tienen tiempo a oscuras Queda una más Pues mira, voy a poner Ahí, que se vea bien Coño No había oído No había oído No había zombies Ese ¡Hostia! Y bueno Me encanta ese detalle Ha muerto el conejo Enganchado ahí en la alambrada Y ha ido a los zombies a comérselo Que cabrón Parece que me pegan unos tirones muy tontos No sé por qué En serio Que me imagino que me tendré que meter una horda de 50.000 zombies Y el juego dice Estaba cagada para abajo Un error que he cometido aquí Es que yo suelo hacer siempre un pasillo Un pasillo estrecho Y aquí he hecho dos De todas maneras como este Anti-horda Aunque estoy gastando materiales Estos materiales se pillan luego con Estos materiales se pillan muy fácilmente Luego venía un anti-horda bien hecho Un anti-horda que yo hago Yo lo llamo el fosso Ya lo veréis Es súper efectivo Pero me hace falta herramienta un poquito más avanzada para hacerlo Si no me tiraría a día cavando No era el típico fosso de diseño por diseño Ya veréis que guapo Tengo una gana de poder hacerme La pintura del clavo La motosierra O la barrena Bueno y también el atornillador Mamia Pero para esto falta un montón colega Y el espalda del rinquedo ya mismo Juego que se me el trinquete Para... La pintura del clavo bastante Creo que al 26 Pues para la barrena ya Mamma mía para la barrena Creo que la barrena es un puntazo Joder Bueno pues ya Vamos a jugar un poquito más ¿Vale? Aunque llevamos Ya vamos a 40 minutos Pero Vamos a jugar un poquito más Que veáis Más cómo va esto ¿Vale? De hecho le vamos a ir a la misión Esa Y la vamos a limpiar Vamos a limpiarla Vamos a ver donde Paya me ha mandado ahora Es de las misiones Tío Eh... En esa casa no la ha votado ya O iba a decir No solo repetirse Pero sí se repite la base Pero no 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 he votado que atacas La verdad que no Bueno pues Voy al lío Voy al lío este primero ¿Vale? Gracias Ratón Digo gracias ratón Porque se me ha Se me ha puesto el puntero Se me ha jodido Tiene más tontería Como la va Venga voy a limpiar la casa A ver No me ha votado en esta Pero se parece a otra Se parece a otra Que ha votado Bastante vamos Bueno pues ya Le hemos limpiado Es como una casa Que hemos oído Puede que cambia Un par de cosillas Pero vamos a ver Es igual Es igual Es una casa que hemos oído Ok aquí Vale Ok aquí Vale A mí lo que me interesa Es esto Los libros Papel Bueno Venga Cuchillo de cazas De calidad 3 Venga Vale No me lo que hay Nada más Paso Que veáis lo que hay Agua Una tablilla Que cabéis perfectamente Y aquí hay una maleta Para romperlo Para romperlo Muy bien Voy a coger Está todo ya petado Venga Hay dos encima Mamia Y aquí hay Eso Eso Y aquí hay Eso Voy a coger Esto ¿Lo he cogido? Así Venga chicos Vamos a reiniciar la casa Y volvemos a llegar aquí Y encima Sudo del level Mamia Vamos ya Vamos a subir rápidamente Algo que no Que no beneficie Vamos a ver Vamos a ver Esto debe de subirlo ya Corre profundo Pistola fácil Vale Parkour Podríamos subir parkour No Subirme Algo que tenga que ver Con esto Para coger más Más herramientas Desarrollamiento Y parte de los botines Vendría bien la verdad Pero también me interesa Venga Voy a centrarme ahora mismo En lo que voy a centrarme En esto Esto no Esto viene bien He sacado con suerte Percepción Venga Vamos a seguir Mamia Como un impio Mamia Es que De un navajazo Y la chula caen De un navajazo Y la chula caen Ah No tengo espacio El papel No creo para nada Vamos a ir por aquí Estoy buscando Sobre todo libros Este Libro que te interese Este y este Perfecto Mamia 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 No se que me he subido Mira Ya no tengo que coger eso Ahí está No se que me he subido Pero Eso es porque he llegado Al máximo de algo Voy a dejar aquí Esto El latón Porque lo tengo que pillo Un montón el latón Vamos a coger el loot El loot 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 Libro Se venden muy bien Los libros Así que prefiero coger Los libros Y vendarlos A ver Se vende bien Que se vende Venga Vale Calidad 3 Vale Vale Mamma mia Mamma mia Se me flipa la flappa Se me flipa la flappa Vale Aquí voy a dejar Esto Esto es parte del rifle Por si hay alguno Más superior Venga La tubería La dejo aquí Esto me da un montón Tubería Esto no lo No lo No lo No lo cojo Esto lo aprendo Rompe hierro Si lo quiero Voy a dejar aquí Esto Lo como La bomba Mamma mia La llevo Vale Será por cosa Mamma mia Esto lo aprendo Me llevo esto Esto lo dejo ahí Patata Cruda Munición Nada Nada Y pa casa Bueno pa casa no Que aunque he dado una cosa por mirar Espérate Eh El garage Aquí hay Cosí incondida Quita esto El hueso El vehículo Que antes no podía mirarlo Porque eran esos rotos Hostia pues me ha dado Kit de reparación Casi nada Eh Eh Joder Va a venderlo Esto me interesa Esto Venga por esto Lo copillo un montón Mira Y ahora aquí arriba Encondido Hay dos siguientes Encondido Fuera del alcance De la vista Este me lo llevo Y aquí Un poco agachado Aquí Venga cojo este Ya pues el trinquete Toma ya Madre mía El trinquete la polla En serio Madre mía Lo que hemos pillado En la casa Esta Madre de amor Chicos Me despido ya Es una hora Me voy Vale Eh Ya sabéis Fueron de like Suscribiros Si no estáis suscritos Comenta como parece el juego Ya sabéis que tenemos Una cosilla Que a ver si Hay participación Y nos vamos viendo Y como siempre digo Siempre diré Si os quiere Me despido Hasta el siguiente vídeo Chao Yo voy a ver si hago esto Mientras Chau